En el marco de un nuevo aniversario patrio y de la celebración de las glorias del ejército, el destacamento de Montaña Nº 9 Arauco de Osorno realizó una serie de actividades. En primera instancia, se realizó el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional, instancia en la que la comunidad puede ingresar a los cuarteles y conocer el funcionamiento de estos. Además, se realizó la celebración del Día del Reservista como una manera de destacar a quienes han cumplido con su servicio militar en el ejército y quienes son parte de la Reserva Institucional. Otro de los sitios importantes fue la inauguración de la Sala Histórica Arauco, que como su nombre lo dice, cuenta parte de la historia del ejército en Osorno y la comuna. Acciones destacadas tanto para el ejército como para la comunidad, como lo señaló el capitán Juan Pablo Orellana, oficial de operaciones del destacamento de Montaña Nº 9 Arauco de Osorno. Efectivamente, el día de hoy se juntaron tres actividades para el destacamento, que como muy bien se llama usted, partimos con la celebración del Día del Reservista, que se celebra acá en septiembre de cada año, además de la inauguración de la Sala Histórica de nuestro destacamento, que se va a realizar a continuación, y también el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional. Estas tres actividades son realmente importantes para el destacamento, ya que está invitada la comunidad de Osorno, por lo tanto nos sentimos muy agradados de estar con ustedes, con la comunidad de Osorno, en estas tres actividades del día de hoy. Por su parte, la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalef, destacó esta actividad que dijo, se genera en fiestas patrias, con actividades importantes para la comunidad por parte de la unidad militar, para celebrar fiestas patrias y las glorias del Ejército. Sí, bueno, es lo bonito de septiembre, es lo bonito de las fiestas patrias, de que las instituciones de Fuerzas Armadas, que en el caso del Ejército hoy día, ha desarrollado una linda actividad, ¿no es cierto?, para la comunidad, que es el Día del Reservista. Una importante institución que está al servicio de todo nuestro país, en caso de que así se requiera, así que mis felicitaciones por tan lindas ceremonias. En tanto, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, valoró también estas actividades realizadas por el destacamento de montaña en el número 9 Arauco de Osorno, agradeciendo la invitación y valorando la labor de los reservistas. Primero, agradecer la invitación del comandante a este día tan especial, el Día del Reservista de nuestra comuna y también del país. Y es importante mantener esto vivo, porque, como bien lo señalaba en su alocución, señalan claramente que nuestros reservistas deben estar siempre preparados, y no solamente para asuntos bélicos, sino que también para temas de urgencia, de emergencia en nuestro país. Siempre hemos visto a nuestro Ejército preso a servir en cualquier situación que ha vivido en nuestra patria. Por lo tanto, mantener este grupo humano de reservistas presente en cada momento es muy importante. Por eso, de parte de este alcalde del municipio de Osorno, de nuestro Consejo Municipal, vaya todo nuestro cariño y respeto a todos los reservistas de nuestra comuna y también del país. Con estas actividades, el Ejército se suma a las actividades de festejos de un nuevo aniversario patrio y de las glorias del Ejército, que continúan este sábado 17 de septiembre con la gran parada militar en Osorno.